Hola a todos nuevamente, hoy vamos a analizar un dispositivo muy muy interesante, es este de aquí, seguramente muchos ya lo conocen, otras personas realmente no tienen una idea de que es lo que es, que es lo que hace, pues hoy vamos a entender que es lo que hace un reductor de presión mecánico, este reductor de presión es un dispositivo metálico, es un dispositivo que viene con sus roscas acá a los costados, en este caso roscas de media pulgada, y que hace una función muy 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 interesante, este dispositivo lo que hace principalmente es reducir la presión, reducir la presión a una presión que yo establezco y a su vez me sostiene la presión estática, que es la presión estática, es la presión máxima en la cual llega el agua, en una conducción de agua, ya libre de las pérdidas de presiones, porque en ese momento el agua no se mueve, y que puede en muchos casos llegar a ser unas presiones sumamente altas. Entonces, este dispositivo es algo que realmente necesitamos prácticamente en todas las casas, en sitios donde son zonas altas, en sitios, perdón, donde el agua viene desde zona alta, y al menos acá en nuestro país, en Ecuador, este dispositivo es súper súper importante en las zonas bajas, donde en las noches las presiones llegan a ser unas presiones sumamente altas, que puede dañar las tuberías, hay veces hay ciertos lugares, ciertas casas que preguntan y me dicen, mira, ¿por qué tenemos estos problemas? ¿Por qué en la noche se nos revientan las tuberías? ¿Hemos tenido que cambiar dos, tres, cuatro veces las tuberías? Y realmente no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, un reductor de presión es la solución ideal. Realmente no hay una solución más fácil, más práctica que este dispositivo. Es un dispositivo bien sencillo, básicamente lo que tenemos que hacer es conectar el ingreso de agua, ver la flecha la que tiene aquí, conectar la salida de agua. Normalmente lo podemos, lo ideal sería conectarlo antes del medidor, sin embargo, por las regulaciones, es prácticamente imposible hacerlo, pero podríamos conectarlo después del medidor, antes de que ingrese a la casa. Vamos a ver unas fotos más o menos cómo está conectado. Y les voy a explicar qué es lo que se debe hacer, las consideraciones y por qué tengo también acá este otro de otra medida, y por qué está aquí este manómetro y por qué está aquí este juego de hexagonal. Muy bien, vamos a revisar primero el equipo, vamos a ver lo que nos dice la ficha técnica del fabricante. Este equipo es de la marca Nali Beochia, es una de las marcas que encontramos aquí en Ecuador. Realmente depende del país que nos veas, puedes encontrar de otras marcas, puedes encontrar de otros fabricantes, pero realmente el funcionamiento es el mismo y es lo que nos interesa. Entonces, aquí tengo la ficha técnica, voy a ir revisando, básicamente, y qué es lo que viene acá. Tenemos un pistón en la parte interna, que es lo que hace todo el trabajo. Aquí tenemos una tapita que es lo que nos permite poder acceder a la regulación. Aquí tenemos, en esta parte interna hay un resorte, que es el que hace el trabajo juntamente con un obturador. Hay unos door rings que permiten los sellos. Y pues yo tengo la tapita, tengo el tornillo de calibración, y en la parte de acá abajo tengo una tapita que viene con un empaque. Ustedes pueden ver aquí, en la parte de abajo está un empaque, que me permite a mí conectar el manómetro. Entonces, esos son básicamente los elementos principales de este equipo. Ahora, ¿qué debemos considerar nosotros? El equipo de media pulgada, que es el que tenemos aquí, nos permite pasar hasta 1200 litros por hora o 20 litros por minuto, de acuerdo al país que nos estén viendo. Entonces, tenemos acá también este que ya lo acabo de abrir, que este es de 3 cuartos de pulgada, es un poquito más grande. Este dispositivo de aquí, realmente lo que cambia es el flujo de trabajo. Este podemos trabajar hasta 2300 litros por hora, aproximadamente 38, 40 litros por hora. ¿Qué viene a indicarnos esto? Básicamente es cuánta agua podemos pasar por el dispositivo, y depende mucho de la infraestructura en la que tenemos en cada casa. Si tenemos una sola casita, el consumo de agua no es mucho, pues nos iremos por el de media pulgada. Y si es que ya tenemos mayor cantidad de usuarios dentro del mismo medidor de agua, que esto ocurre acá mucho en Ecuador, pues tendríamos que ir viendo un modelo, puede ser de 3 cuartos, o y abajo pedido de una pulgada, un cuarto, un y medio o dos pulgadas, que son unos tamaños un poquito más grandes, pero el principio de trabajo es exactamente lo mismo. Estos equipos tienen una pérdida de presión en su trabajo, que bueno, realmente viene acompañada con el uso, que es lo que se necesita, que reduzca presiones, y vienen ya prácticamente calibrados, normalmente vienen calibrados a 3 bares o 50 PSI. Tenemos dos medidas, y lo más importante de aquí es la presión máxima de trabajo. Estos equipos son PN16, que son para 230 PSI aproximadamente de trabajo. Es una presión alta que soportan, esta es la presión de trabajo máxima. Obviamente la presión que soportan es un poco más, pero es muy raro encontrar ese tipo de presiones ya en aplicaciones en sitio. Pero les cuento, unos que instalamos hace no mucho, nosotros llegábamos en presión de trabajo en el día, llegábamos prácticamente a 8 o 9 bares, que es una presión sumamente alta para trabajarla en el día. Eso en la noche tranquilamente puede estar llegando a 10 o a 12 bares, que viene a ser prácticamente presión nominal 10-12, es alto, es muy muy alto. Y las conexiones acá domiciliarias no son tan buenas en muchos sitios. Entonces, este dispositivo lo que me va a permitir es poder regular. ¿Cómo hago la regulación? Pues simplemente busco la hexagonal que corresponde, en este caso me parece que es la número 5, ingreso en esta parte de aquí, y yo ajusto, apreto o reduzco para regular la presión de salida, y puedo verificar en el manómetro esta regulación. Es sumamente sencillo, realmente es algo sumamente sencillo, no necesito hacer mayor cosa para poder calibrar, si es que necesito un poquito más de presión, pues le aprieto un poquito más y sube la presión. Y la principal función, realmente amigos, la principal función de este dispositivo es que me mantiene la presión estática. Es decir, este dispositivo yo le calibro a unos 4 bares, por ejemplo, y en la noche la presión se me sube a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bares, este dispositivo me mantiene en 4 bares. Entonces, antes del dispositivo, en esta parte de atrás está la presión alta, la presión de 10, 11, 12 bares, y posteriormente está calibrado a 4, todos mis elementos que después están protegidos. Y esa es la principal función de este regulador de presión, que en las casas, muchas veces en las noches se revientan las tuberías, hay daño, se daña la grifería, se reventó en la lavadora, se reventó en muchos lados, y realmente no hay más que colocar uno de estos aparatos, regularlo, que como ustedes vieron es sumamente fácil, simplemente conecto, aprieto un poquito, y ya está, ya está. Vuelvo a colocar la tapa, vuelvo a colocar esto aquí en el sitio, el manómetro, pues seguramente por ahí puedo conseguir uno, o tal vez alguien me puede prestar, inclusive vienen sin glicerina, vienen más sencillos, realmente solo es una calibración de una vez, o inclusive si es que quieren comprarnos nosotros, podríamos mandarles calibrado, aquí podemos calibrar hasta 4 bares de operación, que es la presión que tenemos en la línea, y ya está, y ya está, aquí simplemente pongo esto, ahí tienen un empaque que sella, y eso es todo, de esta manera ya tienen protegidas las conexiones dentro de la casa, y van a poder dormir tranquilos, y eso es lo más importante, poder dormir tranquilos, poder tener la tranquilidad de que no se va a explotar nada en la noche, y que por un precio que realmente está alrededor de unos 27, 28 dólares, de estos de aquí más iba el modelo de media pulgada, y puede encontrar, pues depende del país en el que estén, puede encontrar diferentes precios, diferentes calidades, pero realmente es una solución muy interesante, para poder solucionar todos los problemas de exceso de presión en las casas, y poder dormir tranquilos. Eso es esta ocasión, analizamos este producto que es muy simpático, pues, y nos vemos en un siguiente video.